El gobierno pagará a los inmigrantes el viaje de regreso a sus países. ¡Joder! ¡Miren en Pantera y los devolvemos en primera! ¡Vamos a estar en crisis, coño! Si esto en vez de un país parece una agencia de viajes. ¿Pero qué es esto? ¡Ole, ole y ole las cosas guapas! ¿Pero qué? ¿Haces tiraflechas? ¿Qué pasa? Que como estás acostumbrado a beber de rodillas en el río, no te importan los vasos, ¿no? A Chupichu la tienda de la vieja. ¡No es posible! Vale ya, ¿eh? Vale ya. A reiros de vuestra puñetera madre. Al siguiente que me haga una broma, lo rebozo a hostias. A sus pies, a la Madrid y arriba a España. ¡Adiós, adiós! ¡Joder! Tontos, indios, lo que falta ya que lo hagan también los catalanes. España se nos rompe, José María. España se nos rompe.